¿Tienes alguna serie prevista, planeada? Mira, acabo de rodar una serie que se llama Vergüenza, con Juan Cabestani y Álvaro Fernández Armero, que estamos junto con Javi Gutiérrez y yo. ¿Para qué...? Y esto es para Movistar, sí. ¿Cuándo la vamos a poder ver? Y cuéntanos un poquito de qué... Yo creo que, con suerte, a lo mejor en octubre, pero todavía no hay fecha de estreno. Sí, todavía ahora la están montando y tal. Y en realidad es una historia que ha escrito Juan Cabestani y Álvaro Fernández Armero, y es la historia de una pareja, las vicisitudes cotidianas de la pareja, pero con el ingrediente de que se meten en situaciones muy vergonzosas. Ahí el nombre, ¿no? De ahí su nombre. Cuando estáis todavía con la gira de Hachur, cuando se ofreció en el proyecto, me dijo Fernando hace un montón de tiempo que le encantaría trabajar contigo y con María Danez en una obra de teatro, independientemente. Contigo ya la ha conseguido. ¿Os ofreció en el proyecto conjunto o fue...? La obra de teatro, no. La obra de teatro surgió de la cabeza de Fernando. Fernando es un tipo muy, muy, muy trabajador y muy amante de su oficio y se inventa unas historias maravillosas. Entonces me lió, se fue cocinando poco a poco, él quería hacer teatro, hacer teatro conmigo, luego yo le presenté a Carles Alfaro y bueno, al final se dio todo favorablemente e hicimos a Chus, que es un espectáculo maravilloso, que retomamos ahora enero y febrero. ¿Lo vais a enero y febrero? ¿En Madrid? No, vamos a ir a Valencia, a Bilbao, bueno, varias. Nos hemos encontrado aquí a Alberto y a Laura y justo le habíamos preguntado de si podría volver a la anterior a la que se afina que es la pregunta. ¿Seguro que no te la han hecho nunca? No, de verdad, oye, que... Primero, no por parte de ellos, sino también si querrías tú. Yo siempre quiero, o sea, que lo que pasa es que las circunstancias y los proyectos que me van surgiendo también impiden que vaya y yo tengo muy buena onda con Alberto y con Laura, siempre lo he dicho y siempre lo diré porque me parecen inteligentes, talentosos y bueno, pero bueno, cuando se tenga que dar, se dará y si no se da, pues no se da, o sea que... ¿Cómo lo ves a ellos cuando están ahí todos, como la familia que ahora no quiere que en viva ahora? A mí yo me sigo muriendo de la risa y me parece una serie divertidísima y no, por suerte, porque estoy trabajando, no la puedo seguir mucho, pero cuando la engancho así de refilón me quedo pegada porque me hace mucha gracia. ¿Cómo es el reencuentro con Vanessa que te has visto ahí en la puerta? ¡Ay, muy bien! Es que hacía mucho tiempo que no la veía. A Natali no, a Natali es casi como mi hermana, pero a Vanessa, a Nacho... Y bien, ¿no siguen manteniendo relación, me imagino? Aunque no estés en la serie, siguen manteniendo relación. Sí, 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 los quiero mucho, forman parte de mi historia laboral, o sea que...